vale probando probando no va super pecado tío yo tengo todo al mínimo sabes vale 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 probando 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 que tal va el popin que tal va con el popin tío va todo bien vale vale pues empezamos a grabar 3 2 1 y hola amigos soy saint master con un nuevo vídeo si en mi canal bienvenido si no también estás aquí con el regreso de con jesina continuamos vamos a hacer un poquito la teoría vas a con un coche y vamos a ir yo que sé aquí nuevamente a la islita way y bueno pues ahora volvemos recordar chicos nunca vayáis con un coche bajo el agua no funciona vale hemos llegado hemos llegado y tú qué haces que de repente vengo del colegio y está ahí todo petado de tuyo el tuyo madre mía está petado toda esta barra de tweets y pone sin máster sin máster sin máster sin máster sin máster en serio si hombre ya que estamos hablando de twitter visiten mi tuita siganme en twitter wave para estar al tanto en algo que sigue para tanto todo con tus vídeos sobre todo y para mis estupideces con la gente hacemos spam de twitter nada uyiii como hice el srk pues en alguno de sus vídeos likes y lloras cada vez lo consigo igualar el tono de verdad aquí cojo el vídeo y lo pongo de fondo sabes para que se suene y te salta a copirraña que me salta a copirraña ya sería el colmo de los colmos de la guareña pues también puedes lo se llama olmo de la guareña ja que alguien me pegue por favor josea que alguien me pegue por favor dame dame por marita colleja que me la merezco coñe un chopo si claro que si no si quieres me das una hostia no me coges un martillo pero ha sonado demasiado eh que te doy eh es un chopo no un tortazo lo bestia tengo tengo por qué voy a ir haciendo tonto si tengo el silenciador no se da nadie cuenta porque tiene el silenciador pero el cuerpo no hace ningún tipo de ruido al caer claro que hostia a un negro hola negro un negro un grenin gasella bueno si esto sigo teniendo silenciador lo único que lo va a ver es ser verdad no 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 si no se ve dm un king para moinses hacer un colateral tomo idiota 3 tu 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 ese es al lado hasta el segundo9 vida acabar y en la correa el name jak el bien el sitio por ejemplo este es fuertips distacciones en сто 9% Matadlo por matar a uno de los nuestros. Aquí nadie ha visto nada. Una piedra. Una piedra. Sí, 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 tú acercate ahí. Ya verás que gracias a todos. Hacen lanzando a costa del motor. Creo que me han pillado, ¿verdad? Podría ser, porque se están moviendo. Ya te va por culo. ¡Solda! Ya sé cómo se mata a un último enemigo. Saltándolo encima y grabando muchísimo en tu pecho. Este juego genial. No sé dónde están los cuerpos ahora. Eh... Me he perdido. Aquí tiene que haber un cuerpo. ¿No? Aquí. Dame tu dinero y tu cosita más carena. Eh... Todas tus cosas me sirven cosas buenas. ¿Sabes? Por decir algo. Ah, que me cargo a este, nada. Nah. Me tiro un molotov. No paso. No paso, que luego me ha atacado en el resto. No tengo ganas. Uy... Resistir esa área. Yo le entro porque me sale de cierto sitio. Tío. La has robado la serie. Yo lo cojo todo. Necesito... Cajo el maestro. Necesito comprarme... Un coste molotov. Perfecto. ... Pues eso. Esto... Venta rápida, aceptar... Cuánto dinero tengo? Ahí está... 285. Vale. Que hacemos ahora? Bueno, pues en cuanto a la edad, volvemos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La croqueta asesina! ¡Tiburones alancio aquí! No puedo... ¿Cómo se matan los tiburones? Que no tengo ni idea cómo se matan aquí. Esto... Necesito una blancha, ¿verdad? ¡No! ¡Qué puta! ¡Ven aquí, ven aquí, ven aquí! No lo sé, necesito... Creo que tengo una balsa para metropallarlos o algo, no sé. Bueno, voy a ir a por una balsa y volvemos. ¡Vamos a darle caña! ¡Tiburoncito! ¡Tiburon! Lo has atropellado. Claro que lo he atropellado. Y ahora tengo aquí. Esto... ¿Dónde es? Ahí sale el tiburón. Ah, ahí. ¡Eres mío! Piel de tiburón, sí. ¡Sí! ¿A qué te sirve? No lo sé. Lo voy a mirar ahora mismo. Creación, ¿me sirve para algo la piel de tiburón? En serio, no necesito saber ya. ¿El piel de ciervo? No. Piel de tiburón, sí. Para la cartera. Pues necesito otra. Es que... ¿Me he cargado la moto de agua, en serio? No. No sé, ha soltado un trozo por ahí. Pero necesito cargarme otro tiburón, tío. Ah, mira, aquello. No, no, eso no es un tiburón. Eso no va. Yo jugaría que me he cargado antes un tiburón. Pero no estoy seguro que se me ha cargado el segundo. ¿Es un tiburón? ¿Qué es eso, tío? Ah, es un resto de tiburón. Eh, bueno, pues... Cuando haya algo interesante, volvemos. Recordad, chicos. Nunca os he enseñado metralleta de estas. Porque ocurren cosas como... ¡Me cago en todo! ¡Se está cargando! ¡Corre, corre, corre! ¡A asiento del conductor! ¡Corre, asiento del conductor! ¡Sal de aquí! Que... Que todo... No, no, no. Eso ya ven como esperaba. ¡Corre, loco! ¡No sal las vueltas y corre! Buah, está todo el puerto ardiendo. Me he pasado, eh. Bueno, a ver dónde hay tiburones. Que necesito otra piel de tiburón, tío. Que necesito una maldita piel de... Aquí, mira. Vale, pues vamos para allá. Vale, se supone que los tiburones están por aquí. Así que vamos a subir a la montaña. En cuanto veamos uno, la remetemos. ¡Wow! ¡Fuego! ¿Qué coño es eso? Luego quiero coger eso. No veo tiburones. ¡Oh, tiburones! ¿Por qué le tiras? No sé. Vale, estoy... O sea, estaba poniendo una foto en Twitter y de repente va y me pone... Es que me han mencionado en un twist. Y ponía foto original de Megatarchudo en Salamanca. Y ponía en Salamanca fotos. Y yo, perro. En serio. Tío, ya me puedo hacer la esta, ¿no? Creación, cartera... ¿No? Tío, que he cogido... ¿Qué ha pasado? ¿Se cogió piel de tiburón? ¿Eh? Pero sí. Pero sí he cogido antes piel de... Tío, que no me ha contado la otra... ¿Por qué? Ah, claro, porque he muerto, es verdad. Que me ha... Es gracioso. No lo he grabado por desgracia. Pero es que una... Lancha motora... Me ha... Me ha pasado por encima. Ah, ahí está. Este tío. Y claro, me ha pasado por encima, ha matado y por eso no se me habrá guardado. Esto... ¿Dónde he cazado el tiburón? Caza tiburones. ¿Me he matado? Sí. Sí, me he matado. Yo va a ser ir en Master Channel. Dios, ven. Ven. Ven, no, no, no. Ponte, toma. Esto para. Chopar, chopar. ¿Por qué he dicho chopper? Chopper, One Piece a tope. Ya ha rimado un poco y todo, ¿eh? ¿He matado al tiburón? No, ese de ahí, eso. No, no lo he matado. Me cago en todo. Yo estoy ilusionado que venía porque lo había matado. Os mataría a todos en su lugar. No, esos críticos no los voy a matar. No, son buena gente. ¿Qué? No, es verdad. Esto, tiburón. ¡Oh! ¡Tiburón de alayaquil! Tiene que api ninguno Ya, mientras la lanza sigue pa'lante ¡Apunten fuego! Lo he matado, ¿no? Tengo que haberlo matado Tiren pa'lante, hay que comprobar Si él está muerto Vale, sin darme cuenta estaba copiando Al... Asi no se entiende fantasma Es pan de canal, es gratuito, ¿por qué? Porque es mi canal y digo lo que me da la mano Publicidad gratuita ¿Dónde está el tiburón, tío? ¡Sube, sube, sube! ¡Sube, sube, 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 sube! ¡Supida, coño! Tío, ¿dónde está el...? ¡Ah, está ahí! ¡Me encanta eso que nos puede hacer esperse! ¡Vamos! ¡Venga, tío! ¡Vamos! ¡Aguanta! ¡Vamos! ¡Sal del agua, tío! ¡Sal del agua! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Anda, sube! ¡Sube, sube! ¡Que veo que te mueres! Y mientras yo voy a crear... ¡Tengo ma... ¡Me duele la garganta, tío! ¡De toser! ¡Piel de búfalo de un cuerno! ¡Pff! Eso es una de misión especiales esto ¡Bien! ¿Cuánto dinero puedo llevar ahora? ¡6.000! ¡Toma! Vale, pues, a ver... ¿Dónde podemos ir? La isla la hemos despejado, ¿verdad? Sí, la hemos despejado Mmm... Pues, a por esto ¿Por qué no? Bueno, chicos, ahí veis... ¡La venganza de por qué me atropellaron antes! Toma, toma, por favor No están vivos, ¿no? Voy a comprobarlo No, 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 no Ahí está ahí el tío flotando, nadando Voy a comprobarlo Esa es moraria Esto es a lo... ¡Ay! ¿No es eso? Han desaparecido, en serio Les iba a hacer a lo de Anoder Están muertos, pero ya les atropelló otra vez Y pedazasas para se los carguen del todo Anoder Buena nivel Y ya que... ¡Me cago en! ¿Quién más queda vivo por ahí, tío? Gracias Ya sé que es el puto amor No me falta que me lo digáis Y... ¿Por qué? Aquí hace pie, ¿no? Pero está nadando Está nadando ¿Sabes? Hola, no tiene sentido Hola, tío A ver Oh, oh ¿Tú también me das dinero? ¿Tú también me das dinero? No me das dinero Oh, oh Pues saqueo a tu amigo Y tú ves como lo saqueo Porque pues soy mala gente Aquí me los cargo a todos Pastilla No toméis drogas Son malas Subiendo cuatro kilos ¡No! ¡No! ¡Hernández! Mierda Nah, no tenía duda Eso lo voy a cortar No lo veréis Me cago en todo Perfecto Tumpo Vale Vais a morir todos Os voy a matar ¡Os voy a matar a todos! ¿Me vas a volver a dar dinero Para ayudaros? No soy un usurero, ¿vale? Dame dinero, dame dinero Os he vuelto a ayudar Os he vuelto a ayudar Te voy a quitar dinero Dame dinero, dame dinero Dame dinero ¡Ah, no me das dinero! Vale, vale, vale No me das dinero ¿No? Y se camina Madre mía Eso por no pagarme Ahora viene uno por detrás Y te mata No, no, no No me he matado un golpe Pero no No, no, no Yo quiero mi arma Yo quiero mi arma Estas no me das Esa mola Ya, pero esta es mejor Ah, vale Digo, donde está mi punto rojo No aparecía, ¿sabes? Se había muy guiado No, no me das No, no, no No, no Arde, puto Balitas para mí, balitas para... Toca el paquete, toca el paquete Sí, la toca el paquete Hashtag estoy chalado Quiero coger el machete Coger el machete, coger el machete y lanzaslo a la gente Me confía Ay, Dios, qué mal estoy, tío Estoy fatal de la cabeza Esto es algo Le quería que te asesina Se lo voy a hacer a los próximos que me encuentre O sea, si me encuentro otro Ni pintado, eh, ni pintado Un jabalí La croqueta se sin... No, mierda La croqueta se sin... Me cago en todo, tío, para que haya salido Oh, pues al este La croqueta se sin... Hostia, pues sí, me muero, sí, sí La croqueta se sin... Me lo he cargado, ¿verdad? No, no huyas, no huyas Maldito jabalí de mierda Ahora va Y por eso los veganos no me gustan Porque no sé qué... Bueno, si me caen bien, ¿sabes? Pero me refiero que... Es un chiste, ¿vale? Hay que comerse a estos bichos Porque son malas personas Metimos los actos, güey La cosa es... En Far Cry te tendrían que dejar Cuando un animal te pega Coger su carne y hacer así ¿Quién pega ahora? ¿Sabes? Le pego un mordisco Y que pregunte quién pega ahora Esa piel me sirve de algo O la piel de jabalí Creo que no me sirve para nada Voy a cogerlo He entendido Sí, sí Es que dice lo mismo que Mario Dice Sí, tú también te has dado cuenta Me sigue para algo la está Voy a abrir pistole de armas Piede ciervo No, cartera No Mochilas No Kit de jeringuilla de la capacidad Lo perdón No Esto Bolsas de municiones No 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 me sirve para Este Luego lo venderé Y ya está Voy a A lootear Voy a A saquear cuerpo No es robar Es saquear Queda más culto No los estoy robando Los estoy saqueando Que es diferente ¿Sabes? Estoy dando un segundo uso A lo que ellos ya no van a utilizar nunca más Porque se han muerto Estoy fatal de la cabeza Lo sé No me falta que me lo digáis Like si estoy fatal de la cabeza Ahora tenéis que darle todo like Porque estoy mal La croquita asesina Wiii No es de mía No en serio Like si estoy fatal de la cabeza O sea Tienes que dar like sí o sí No vale No vale Exacto Todo el mundo tiene que darle like ¿Ese tío es un tío? Sí Es un tío Pues el tío del tío del tío Es un tío del 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 A que viene el... Sí, sí. Ah... Mejor no lo cuento. Mis compañeros de clase ya sabrán por qué lo digo. ¡Uh! Puto, me querías hacer una sorpresa. ¿Coño? Parecian disparos. Es en plan que te rebota la foto, ¿sabes? Ah, sí, sí, pero el metal no te deja porque te rebota. No, el metal sí, es el cuerpo. ¡Te rebota! Ese cuerpo tiene algo ahí. Hay dos. Vení, haz por allí. Lanza un cóctel mudo. Un cóctel mudo. Ya estoy creciendo otra vez esa mierda. Puntas pastillas. Un cóctel mudo, ¿todo? Bueno, también has estímulado. ¡Eh, a la puta! Voy a poner arma osada. ¡Eh, a la puta puta! Y cuatro leches, vas a activar tú eso. ¡Toma por culo, él no le da tiempo a activarlo aquí, en el último segundo! ¡Dios! ¡Cuándo soy! Bueno, en este caso es 6. ¡Qué bueno soy! Porque soy un dios. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Cómo estoy? Creo que me falta una habilidad por conseguir. Vamos a comprobarlo. Si queréis que suba lo que es el juego en sí, lo que es la historia, me lo decís, ¿eh? No tengo ningún problema. Ya he comprobado que va bien. Mientras no llueva, si llueve tengo que hacer cortes y eso, pero vamos. No llueve todo el rato, así que no hay problema. Está bordaco. Está bordaco, no. ¿Cómo? En serio, Diego. ¿Cómo? Ya sé que he saltado encima ahí. ¿Qué le ha pasado? Sácale una foto, por favor. Screenshot. Ahí, ¿cómo se saca una foto con el Steam, así, no? Bueno, bueno, Steam. Me lo saca con el Uplay y con el Steam porque Steam... O sea, el juego lo tengo en Steam, ¿vale? Pero me lo juega con el Uplay y lo logro en... Ahí, ahí, ahí. Sácale una foto así. No, no, un poco más para adelante. Mirándole la cara. El patiégrafo de la isla. ¡Wii! Acá no tienes cojones de coparte. Con la planta del pie y el hombro. Eso que es el puto amo. Sí, encima está gordo. No sé cómo la nariz ha hecho corrido. La pierna... No está gordo, vale, o sea... Se le ha doblado la columna. ¡Dios! Vamos a intentar librarle de su sufrimiento aunque esté muerto. No, no puedo, ¿vale? Pero, en un tiro, hombre, ahí, a ver... En la barriguita, a ver si se le hambre o algo. ¡Ay, Dios! Metele un tiro a eso, ya verás lo que va a pasar. ¿Aquí? ¿Qué hay aquí arriba, tío? ¡Ah! No, aquí arriba no. Está aquí dentro, verdad. Sí, la tarjeta de memoria. Bueno, pero vamos a darle honores en su muerte, ¿no? Queremoslo. Dices, y no le quema. Sí, sí, está quemando, sí. Ahora, ahora. Pues está quemando más cosas, no más que yo quiera. Tranquilo, que no voy a haceros nada. Ahora me lo hará a todos. ¡Hostia! Entra, 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 entra. Que aquí dentro es seguro. Aquí dentro no arde nada. ¡Hostia, que no arde nada! ¿Lo ves? No arde nada. No tiene sentido. El fuego ha desaparecido de repente. Bueno, pues me voy a hacer un corte de modo top para recuperar el que he gastado, ¿sabes? Es verdad. Esa no, maldita es clave. Ponlo de miniatura. Lo pongo de miniatura, sí, tío. O sea, lo llamo de miniatura, tío. No tiene sentido. Si no, el juego no tendría sentido. Por estas cosas vale la pena. Ya está, la verdad. La verdad es que es de Fast Cry 3. ¿Qué es esto, tío? La han echado salsa mamacoa, tío. ¡Le han echado ketchup por encima! ¡Comamos la hierba! ¡Wii! 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 ¡Yerba con ketchup! Nada, me ha mareado. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Quién es un buen bebé? ¿Quién es un buen bebé? Estoy haciendo vasos en la barriga, ¿sabes? Estoy ahí. ¡Ay, ay, ay! ¡Muy, muy, muy, muy chica! ¡Aquí le gusta la caída de la barriga! ¡Aquí! ¡Aquí le gusta que la cañilla de la barriga! ¡Aquí! ¿Qué coño? ¿Por qué le salen esas marcas, tío? Yo voy a cuchillarle la cara. ¡Ay, me gusta la caída de la barriga! ¡Aquí! 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 Iba a hacer un corte, pero... José me ha dado una idea. ¡Wiii! ¡Ahí sigue ahí, tío! ¡Sigue ahí! ¿Puedo tirar las ruedas? No, no puedo tirar. ¡Oh, no tengo que hacer eso! ¡Hazos sin querer! ¡Hazos sin querer! ¡No te bajes! ¡No te bajes que te matan! ¡Hazos sin cargados! ¡Hazos sin cargados! ¡Hazos sin querer! ¡Hazos sin querer! ¡Hazos sin querer que no alimentes! ¡Corre! ¡Corre, loco, que te matan! ¡Corre, que te matan, loco! ¡Hazos sin querer, coño! ¡Hazos sin querer queriendo! ¡Uh, qué sé yo! ¡Hazos sin querer! ¡Hazos sin querer! ¡Un momento! ¡Me han disparado! ¡Les voy a matar a todos! ¡Sí, sí, sí! ¡Venía por mí! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh, no, no! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahora te mata! ¡Imagínate! ¡Ever! Y os robo. Bueno, os saqueo. ¿Qué? ¿Te estás viendo a la sombra, eh? Deja el móvil, Megator. Bueno, me llamo Megator, pero ya no eres youtuber, así que no. ¿Qué pasa, va? Oh, y Nuskar está jugando desde Skulls V Skyrim. Quiero este juego, pero no tengo ni idea de comprarme. Ay, miña, sí, sí, sí. ¡Hala, Dios! ¡Hostia, está contra mí también esto! ¡No! ¿Cómo que me ha mandado? ¡Que fue sin querer! Otro, va a quedarlo también así. Otro con la barrieta. Otro con la barrieta. ¡Ay, Dios! Me voy a largar de aquí, ¿sabes? Otro con la barrieta. Otro con la barrieta. ¿Qué coño? ¿Por qué? ¿Por qué la AK está trazando el brazo, tío? La... La maldita AK. ¿Qué te has metido? ¡Dios! Tiene metido el cargador dentro del cuerpo. ¿Qué, qué, qué? ¿Por qué se mueve? ¿Por qué se mueve? Ah, vale, porque se está cayendo. ¡Se le mueve la pistola! ¡Está viva! ¡Ay, Dios! Le voy a sacar ese sufrimiento a la pistola porque, Dios... No muevas. ¿Por qué mueves el brazo? Estás muerto, tío. Haz tu maldito rol bien. Mejor me largo. Mejor me largo porque la estoy liando mucho. A ver, ¿dónde quiero ir? Ah, ya sé dónde quiero ir. Quiero hacer una última cosa. ¿Qué es esto? Oh, nada, nada. Viajar rápidamente, sí. Todo el mundo llega y cada vez que la AK sabe lo que vamos a hacer aquí. ¡Sí! El ala delta. O la marrona. Iba a decir negra, pero... No es negra, ¿sabes? Iba a decir lo ala negro, pero... Lo primero es femenino porque es un ala delta. Conte a un tío. Uy... Creo que no puedo hacer... Creo que me mato yo si hago eso, pero vale. A ver, ¿dónde está el pueblo más cercano? Voy a aterrizar todo épico, ¿sabes? Aquí. Eh... Vale, perfecto. Pues vamos a aterrizar todo épico ahí. ¡No! No bajes. Y ese será el fin del episodio. Sí, no, el fin del... Bueno, sí. Es el fin del episodio más una cosita. Esta la acabo de meter. Aveli... Me suelto. Qué bonito es el cielo. Esto parece... ¿Qué coño? ¿Por qué los árboles giran mientras me...? Dejémoslo. La droga. Estoy tomando mucha droga. Los árboles no gira... ¿Por qué gira, tío? ¿Por qué gira...? ¿Qué son? ¿Beletas ahora? Los árboles son malditas... Malditas texturas bidimensionales. Me producen cáncer y sida en los ojos. Creo que no voy a llegar, eh. Me da la pequeña impresión. Me da la pequeña impresión que no voy a llegar. ¿Sabes? Hola. No hay nada por aquí interesante. No, no me indica nada a mí mismo. Sí hay cosas interesantes, pero paso de bajas. Es que no sé si por ahí hay alguna delta, tío. No, sí llego, eh. A lo mejor. ¿Por dónde voy? Sí. Sí. No, no llego ni el coño. Jajajaja. 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 Ahí había un agujero, tío. Ahí había un maldito agujero. Y todo lo hemos visto. Jajajaja. A lo mejor sí que llego, eh. No, me voy a chocar contra saules. I believe I can fly. Venga, lo voy a conseguir, lo voy a conseguir. Lo consigo, lo consigo, lo consigo, lo consigo. Suanito. Un poquito. Eso es. Vamos. Vamos. Chaval. Chaval. No, tío. No lo he conseguido. Ay, Dios, adorada. Está, cógela, cógela. Se va. Oye, tírala al agua. No, no puedo. Tío, lo iba a conseguir, pero si se ha chocado con el aire. Menos que jodas. Tírala al agua, a ver si va y coge el barco, te montas y todo, ya. Espera, espera un segundo, ya sin daros una cosita. ¿Te abañas conduciendo? Me he gastado aunque la cabeza entera y sido vivo. Sí. Venga, tío, venga. venga, que quiero hacer la carrera, que quiero hacer la malita carrera Físicas Físicas, venid a mí pegale un tirado de la gasolina no, no, está vacío Físicas a probar, venga a tomar puro radio primero una práctica quiero la barca, la barquita apago wow, 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 wow ey, ey, ey aquí el rich jajajajajajajajaj ost ¿quién es por aquí? soy tonto, soy muy 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 tonto me gusta el capo, es nota verdad acelera loco, que no llegamos oh dios mio, salto épico soy la croqueta asesina hashtag croqueta asesina a ver si llegamos a trending topic imagina que llega a trending topic lo de la croqueta asesina te juro que me río que le ha pasado la barca que le ha dado una hostias a ver si, 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 si la hashtag croqueta asesina llega a trending topic, no se, regalo algo regalo el farcry, por ejemplo, o el watchdog, o otros elegís pero si llega a trending topic, eh si llega a trending topic en España hago un sorteo de watchdog ya me lo he pasado y ya no me lo he si, 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 si has ganado no, no quiero bueno, pues esto ha sido todo has ganado dinero por mitad en práctica bueno, pues esto ha sido se nos llega a lanzar Ekia ahora 치가 mas ¿En serio? ¡Lázale al agua! ¡Eh! ¡Que se va él! ¡No se va la agua, macho! Si todavía no está muerto, ya es el colmo. Creo que lo ha matado. Se ha mirado al agua, creo, eh. No, míralo. ¡Ay, qué capullito! ¡Empújale y tírale! ¡Hombre, muere al agua! ¡Mete al agua! No se quiere caer, me cago en todo. Cada vez se está tirando más patas. Me atropello. Lo que iba a hacer. Eso, eso, eso. ¿Qué haces? Eso. La, sí, la, esta. He fallado, ¿verdad? ¡No! ¡No! ¡Qué coño sigue para adelante! ¡No tienes oxígeno! ¡No, no, no! ¡Sal, coño! ¡Pues sabes qué vamos a hacer! ¡Moríte, boludo! ¡Moríte, boludo! ¡Moríte, boludo! No sé qué eres, boludo. Esto es algo... Seguro que no pasa nada por dormir bajo el agua. Me está llevando la corriente, ¿veis, eh? No estoy moviendo. Me hace gracia que cuando este tiempo está bajo el agua y se está ahogando, ve como símbolos en su... ¿sabes? Este tomó mucha droga. No puedo llegar a la superficie. He comido demasiado. Oh, me he muerto. ¡Esto es al suelo! ¡Esto es al suelo! Bueno, pues esto ha sido todo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!